Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, domingo 24 del mes de julio. Alabo y bendigo a Dios que nos regala esta hermosa oportunidad en este domingo para vivir la Santa Eucaristía. Y en este día que el Señor nos regala, vamos a ofrecer esta Santa Misa por cada uno de nosotros. Vamos a orar los unos por los otros. Hoy, en la primera lectura, vamos a observar cómo Abraham negocia con Dios, habla con Dios. Abraham le dice a Dios, no destruyas la ciudad. Si encontramos 50 justos, por favor, no la destruya. Y Dios le dijo, si encontramos 50, no la destruiré. Si encontramos 40, si encontramos 30. Abraham habla con Dios y Dios le responde. Hasta que por fin no encuentra la cantidad de justos y estas ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis, desde aquí, desde la Esperanza, Barinas, Venezuela. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes Buenos días para todos Queridos hermanos sean bienvenidos a la Santa Eucaristía Hoy domingo día del Señor ofrezcamos esta Santa Misa por cada uno de nosotros Por este trabajo que estamos haciendo en la parroquia Por cada uno de los colaboradores, por cada uno de los trabajadores Los que hacen la comida, los que trabajan, los que nos ayudan en el servicio Hoy la palabra de Dios nos va a mostrar que Abraham le habla a Dios y le pide a Dios Y Dios le responde Dios quería acabar a Sodoma y Gomorra por los pecados Eran grandes los pecados Y Dios tuvo compasión de Lot familiar de Abraham porque Dios le pidió Abraham le pidió a Dios Pidamosle perdón a Dios Por esos pecados que hemos cometido Que a ejemplo de Sodoma y Gomorra nosotros hacemos Dios quería acabar a Sodoma y Gomorra por sus infidelidades Pidamosle perdón a Dios de nuestras culpas Arrepentidos de nuestros pecados digamos todos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén De piedad de mí, Señor, en piedad De piedad de mí De piedad de mí, Señor, en piedad De piedad de mí De piedad de mí, Señor, en piedad De piedad de mí, Señor, en piedad De piedad de mí, Señor, en piedad de mí, Señor, en piedad De piedad de mí, Señor, en piedad Ten piedad de mí, Dios Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Dios Señor, ten piedad de mí. Glorificamos a Dios cantando todo. Ten piedad de mí, Dios Señor, ten piedad de mí. Glorificamos a Dios, ten piedad de mí, Dios Señor, ten piedad de mí. Glorificamos a Dios, ten piedad de mí. Glorificamos a Dios, ten piedad de mí. Glorificamos a Dios, ten piedad de mí. ¡Gracias! 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 ¡Oremos! ¡Oh Dios protector de los que en Ti esperan! Sin ti nada es fuerte ni santo Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia Para que bajo tu guía providente De tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros Que podamos aterirnos a los eternos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios Por los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos Tenga la bondad de sentarse y escuchemos ahora Con mucha atención la palabra de Dios Lectura del libro del Génesis En aquellos días el Señor dijo a Abraham El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande Y su pecado es demasiado grave Bajaré pues a ver si sus hechos corresponden a ese clamor Y si no lo sabré Los hombres que estaban con Abraham Se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó ¿Será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay cincuenta justos en la ciudad ¿Acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos cincuenta justos? Lejos de ti tal cosa Matar al inocente junto con el culpable De manera que la suerte del justo sea como la del malvado Eso no puede ser ¿El juez de todo el mundo no hará justicia? El Señor le contestó Si encuentro en Sodoma cincuenta justos Perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos Abraham insistió Me he atrevido a hablar a mi Señor Yo que soy polvo y ceniza Supongamos que faltan cinco para los cincuenta justos Por esos cinco que faltan ¿Destruirás toda la ciudad? Y le respondió el Señor No la destruiré Si encuentro allí cuarenta y cinco justos Abraham volvió a insistir Quizás no se encuentren allí más que cuarenta El Señor le respondió En atención a los cuarenta No lo haré Abraham siguió insistiendo Que no se enoje mi Señor Si sigo hablando Y si hubieran treinta El Señor le dijo No lo haré Si hay treinta Abraham Insistió otra vez Ya que me he atrevido a hablar a mi Señor Y si se encuentran solo veinte El Señor le respondió En atención a los veintes No la destruiré Abraham continuó No se enoje mi Señor Hablaré solo una vez más Y si se encuentran solo diez Contestó el Señor Por esos diez No destruiré la ciudad Palabra de Dios Palabra de Dios Amén Te damos gracias Señor De todo corazón Te damos gracias Señor De todo corazón Te damos gracias Señor Porque escuchaste nuestros ruegos Te cantaremos Te cantaremos Te cantaremos Delante de tus ángeles Te adoraremos En tu santo templo Te damos gracias Señor De todo corazón Te damos gracias Señor De todo corazón Señor Señor te damos gracias Por tu realidad Y por tu amor Siempre que te invocamos Siempre que te invocamos Nos escuchas Y nos llenas de fuerza Y de valor Te damos gracias Señor De todo corazón De todo corazón Te damos gracias Señor De todo corazón Se complace el Señor En los humildes En los humildes Y rechaza el engreído En las penas Señor Me infundes ánimo Me salvaste el engreído Me salvaste el furor Del enemigo Te damos gracias Señor De todo corazón De todo corazón Te damos gracias Señor De todo corazón Tu mano Señor Nos pondrá a salvo Y así concluirás en nosotros Tu obra Señor Señor Tu amor Tu amor Perdura eternamente Obra tuya soy No me abandones Te damos gracias Señor De todo corazón Te damos gracias Señor Te damos gracias Señor La fe en la fe en el poder En la fe en el poder de Dios Que lo resucitó De entre los muertos Ustedes estaban muertos La palabra de Dios La palabra de Dios La palabra de Dios Te damos graciasierq a la fe en el poder de Dios El Señor fue triste aquí en el poder de Dios El Señor esté con todos ustedes. Hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación. También les dijo, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirles, préstame por favor tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero Él le responde desde dentro, no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesita. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida un huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días para todos. A ver, los que van a bautizar, los niños que van a bautizar, ¿ya llegaron? Si no están en la misa, se aplaza el bautizo para el otro domingo. Para bautizar, tienen que estar en la charla, y la charla era del Padre. Y no vinieron para el otro domingo. Para que pues digan, ay, es que el Padre es malo, es que el Padre no, no, el Padre no bautizó, no. Tienen que venir a la misa, porque no, es que el Padre bautiza, el Padre bautiza a la hora que quiera, y quería bautizar ahorita, y como no llegaron, entonces se bautiza después, para el otro domingo, si Dios quiere. Vamos a compartir la palabra de Dios, Génesis capítulo 18, versículo 20. Génesis capítulo... 18, versículo... 20. Y Génesis capítulo 18, versículo 20, dice que hay algo que a Dios le molesta. Escuchen. Las comadres, que hay algo que a Dios no le gusta. Que hay algo que a Dios le fastidia. Que hay algo que Dios no quiere. Génesis 18, 20. Y se llama pecado. ¿Cómo se llama? Dígale ahí, el que tiene el agua que se pierde. A Dios no le gusta el pecado. A Dios no le gusta el pecado. Dígale de nuevo. El pescado no, el pecado. A Dios no le gusta el pecado. Pero a nosotros sí nos gusta. ¡Ah, caramba! ¿Usted no ha visto que hay gente que cuando dice mentiras, eso dice la mentira como si fueran verdades? ¿Lo han visto o no? ¡Sí! ¿Y usted no ha visto que hay borrachos que les gusta el miche como si fuera una mielecita? ¡Sí! ¿Y usted ha visto que hay cristianos que les gusta la brudería como si fuera algo de verdad que fuera de Dios? ¿Y usted no ha visto que al hombre casado le gusta más la vecina que la esposa? ¿Sí o no? A los que no vinieron. A Dios no le gusta el pecado. Pero a nosotros sí nos gusta pecar. Y hoy la primera lectura va a decir que el clamor por estar peque, 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 peque es grande. Y Dios escucha ese clamor, y Dios escucha ese dolor, y Dios escucha eso. Y entonces Dios no quiere eso. Dios lo reprocha. Dios reprocha el pecado, lo corrige. A Dios eso no le gusta. A Dios eso no le gusta. Pero nosotros continuamos pecando. Decimos mentiras, malas palabras, groserías, insultos, robamos. ¡Padre, yo no! Mira, a mí a veces me da risa cuando la gente viene a confesarse. Y en vez de confesarse, llega y dice, padre, usted sabe que yo no robo, yo no mato, yo no violo, yo no hago el mal. Y yo le digo, ¿y qué hace aquí? Pues me viene a confesar. ¿Y qué se va a confesar? Si usted no dice que no tiene pecado, ¿para qué se va a confesar? ¡Padre, váyase! Sí, al que venga con esos cuenticos le digo, váyase. No lo voy a confesar. Porque se supone que si usted se va a confesar es para decir el mugre que tiene, ¿sí o no? Para decir el pecado que tiene, ¿sí o no? No, pero qué cosa más brava, nos gusta pecar, hacer las cosas malas y después nos da vergüenza decir el pecado. Y entonces el padre está confesando, ahí se viene, usted sabe, padre, que me encontré una cabulla. Ajá, ¿y qué pasa? Y me la llevé para mi casa, padre. Ajá, ¿y qué pasa? Y bueno, me llevé la cabulla para mi casa, me robé una cabulla. ¿Y cómo se encontró la cabulla? Por ahí me la encontré en el camino, la encontré por allá, camino a mi finca, me encontré la cabulla. ¿Pero qué pasa con la cabulla? Padre, pues nada, que me la llevé para mi casa y eso robo. Pero usted encontró una cabulla y la voy a dar para la casa, ¿cuál es el pecado? Lo que pasa es que la cabulla al final tenía un becerro, padre, me la llevé con tu becerro para la casa. Así andamos nosotros, disfrazando el pecado, disfrazando las cosas. A Dios no le gusta el pecado, pero a nosotros sí nos gusta andar pecando y eso es un error. A Dios no le gustan las cosas malas, a Dios le gustan las cosas buenas. Y ustedes y yo debemos aprender que las cosas de Dios son bien hechas o si no, no se hacen. Así es sencillo. Dice la palabra de Dios que Dios andaba molesto porque Sodoma y Gomorra estaban pecando y llegó a Sodoma y a Gomorra y se dio cuenta que estaban pecando. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? La destruyó. ¿De qué manera? Llovió. Fuego. Azufre. Y se destruyeron porque a Dios no le gusta el pecado. Gracias. Levanten la mano el que quiere ir para el infierno. Ninguno, ¿verdad? ¿Ustedes saben cuál es el camino más derechito para el infierno? Andar pecando. Y a Dios no le gusta el pecado y a nosotros nos gusta andar pecando. ¿Para dónde vamos? Para la quinta baila, para allá. ¿Para qué es la palabra de Dios? ¿Para qué es la misa? ¿Para qué es la Eucaristía? Para que ustedes y yo dejemos el pecado. No tiene sentido que usted venga a la misa, que usted venga a las cosas de Dios y siga pecando. No tiene sentido. No tiene sentido que ustedes y yo busquemos a Dios y andemos en los mismos caminos. No tiene sentido. Entonces, hoy la palabra de Dios nos va a enseñar que a Dios no le gusta el pecado, pero a nosotros. Y entonces Dios va a destruir a estos pueblos. Abraham sabe y Abraham le dice, Señor, Abraham tenía un primo que se llamaba Lot y vivía en ese lugar. Y le dijo, Señor, si se encuentran en una ciudad 50 justos, ¿usted la va a destruir? Y Dios le dijo, no. Por atención a 50 justos, no la voy a destruir. Señor, pero si le encuentra 50 menos 5, ¿usted la va a destruir? Tampoco. Así le fue bajando hasta que llegó a qué número? A 10. Si usted encuentra 10 justos en la ciudad, la va a destruir. Y Dios, no. ¿Y sabe cuántos justos encontró? Ni 10. ¿Y qué le pasó a Sodoma y Gomorra? La destruyó. La maldad era grande. Si usted lee en Génesis, un poquito más atrás del que estamos leyendo, de la lectura de hoy, 17 y 16, se da cuenta cuáles eran los pecados de Sodoma y Gomorra. Prostitución, sexo, aguardiente, suma y sigue. Y Dios iba a destruir la ciudad. Vamos a escuchar la palabra de Dios para ver si nosotros mejoramos, para ver si nosotros cambiamos, para ver si salimos hoy de la misa con ganas de cambiar. Porque a veces venimos a la misa, ¿para dónde va Vicente? Para allá, ¿para dónde va la gente? ¿Qué aprendió en la iglesia? Muchas cosas. ¿Y qué va a cambiar? Nah, yo sigo siendo el mismo. A mí no me cambia nadie. Yo sigo siendo la misma persona. ¿Qué sentido tiene que no queramos cambiar? Vamos a ver, escuchen. Paren la oreja. Oído al tambor. ¿A Leo no le gusta? Pecado. ¿A Leo no le gusta? Pecado. El pecado. Escuchen. En aquellos días, el Señor dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande. El clamor contra Sodoma y Gomorra es... El pecado es escandaloso. Sí. Le voy a colocar un ejemplo. No se ofendan, pero le voy a colocar un ejemplo. Cuando la muchachita de 15 años está cometiendo el pecado que se llama fornicación. ¿Saben qué es? Sexo sin haberse casado. ¿Más más claro o así? Así. Y está teniendo relaciones con su noviecito. Eso lo hacen a escondidas. ¿Sí o no? Que nadie se ve. Pero de repente le metieron gol. La muchachita quedó embarazada. Oye, ningún embarazo es malo. Sí, los niños tienen que venir al mundo. ¿Qué es lo malo? El pecado. Y de repente le empezó a crecer la panza, le empezó a crecer la barriga. ¿Qué es lo que hizo el pecado? Causó un escándalo. Cuando la mamá llega y la mira, le dice, Hmm, usted está como caderona. Usted está como cachetona. Usted está como pálida. Y la mamá del muchacho le dice, Hmm, usted está como asustado. ¿Qué pasa con usted que no quiere comer? El pecado se va volviendo escándalo. Y cuando ya la muchacha ya le creció la barriga, usted sabe que cuando viene el muchacho, ese crece, ¿sí o no? Y le crece la barriga. Aquello se forma un escándalo. Padres que corren a los hijos, madres que los golpean, suma y sigue. ¿Por qué se volvió un escándalo? ¿Por qué no se cuidaron? No, porque estaban pecando. Porque estaban fornicando. Y entonces la fornicación hizo que se convirtiera en un escándalo. Y entonces dice la Biblia hoy, El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande. Grande, por ejemplo, otro ejemplo. Yo le coloco un ejemplo para ilustrar, ¿sí? Para ir comprendiendo. El hombre que es casado. Y tiene a su esposa bien re bonitica, linda y hermosa. Pero resulta que se encontró con una diabla, pues. Con una tentación por ahí. Gracias. Y le empezó a colocar los cuernos. El pecado es escandaloso. Mientras que nadie se dé cuenta, ahí está el pecado. Ahí está el pecado. Ahí está el pecado. Pero resulta que el hombre que, como es infiel. Aquí no hay, aquí no hay. Eso es allá, en otro planeta por ahí. Como es infiel, pues de repente le llegó un mensaje y se estaba bañando. Y la mujer recibió el mensaje. De esos mensajes que mandan los infieles. Ustedes saben, ¿no? De esos. No, ustedes no saben. Perdón, perdón. Lo agarró la mujer. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se armó la zampablera. Pata, puño y muela. Porque aquella mujer se va a poner mucho de lo brava porque le están colocando los cuernos. ¿Sí o no? Y entonces viene el problema, y es donde dice la palabra de Dios, el clamor, el grito, el escándalo por los pecados de Sodoma y Gomorra es grande. ¿Qué es lo que decía un santo? Cuando ustedes y yo estamos pecando, el diablo coloca una tapa para que nadie se dé cuenta. Pero cuando quieren que todo lo descubran, destapa la olla y le echa aire para que salga el humo y todos se den cuenta. Eso hace el pecado. Y entonces Dios dijo, yo escuché que Sodoma y Gomorra tenían pecados grandes. Voy a ir a ver qué sucede. Escuchen. Oigan. Miren, yo le voy a decir algo a usted que usted nunca se puede olvidar. Y si usted se olvida, allá en el cielo se lo recordaré. Algún día se lo voy a recordar. Todos los pecados, todo, absolutamente todo lo que estamos haciendo, Dios lo está viendo. Nos podemos ocultar de cámaras, de celulares, de personas, de todo el mundo. Pero de Dios nadie se esconde. Dígale que él tiene al lado. De Dios nadie se esconde. De Dios nadie se puede esconder. Ni nosotros los cura. Ni la Moa, ni los obispos, ni el Papa, ni ustedes tampoco. Nadie se puede esconder. Y entonces le digo Dios a Abraham, voy a bajar a ver si es verdad. Que los pecados que están cometiendo Sodoma y Gomorra corresponden a lo que dicen. Y fue verdad. ¿Y saben cuál fue el fin de Sodoma y Gomorra? La destrucción. Cuando nosotros pecamos, pensamos que nadie nos ve, que nadie nos observa, que nadie nos puede contemplar. Y resulta que los ojos de Dios están. Ay, mira, ahí está Doña María. Ahí está Don Juan. Ay, vagabundo sin vergüenza. Mira, mira, ahí está el niño robándole los dulces a la mamá, robándole la plata. Mira, aquel vagabundo. Esa no es la esposa. Esa es la moza. Equivocó. Mira, aquel fumando droga. Mira, aquel sin vergüenza robando. Mira, aquel niño de grosero allá con la mamá, con el papá. Dios lo ve todo. Y nosotros somos tan torpes en la vida que creemos que Dios no lo ve todo. Y creemos escondernos. Y usted no ve que cuando alguien está haciendo mal, anda así como nervioso. Que nadie me vea. Que nadie me descubra. Que nadie se acuente. Pero Dios lo está viendo. Dios no ve. Y de Él no nos vamos a escapar. Y resulta que por eso existe lo que se llama cielo y lo que se llama infierno. ¿Quién quiere ir para el cielo? Levanten la mano. Yo. Vayan a la mano. ¿Quién se quiere morir? Levanten la mano. Ah, qué cuento, que quieren ir para el cielo. Ni pregunto del infierno porque nadie quiere ir para allá. Pero a veces los caminos, la vida que llevamos, nos llevan hacia allá. Y entonces existen personas que ruegan y suplican por nosotros. ¿Quiénes son esas personas? Papá y mamá. Mire, yo tengo un gran aprecio por mi papá y por mi mamá. Porque yo siempre que hablo con ellos me dicen, yo estoy orando por ustedes. Papá y mamá siempre están orando por mí. Siempre. Nunca un padre quiere que su hijo se porte mal. Y si su hijo se está portando mal, él se cierra los ojos, se tapa los ojos y me dijo un buen portado. Voy a orar por él. Están siempre orando. Eso fue lo que hizo Abraham. Iban a destruir Sodoma y Gomorra. Pero había uno que rezaba, oraba, suplicaba para que no se murieran todos. Y ese era Abraham. Era familia de Lot. Y Dios destruyó a todos los sinvergüenzas. Y solamente dejó a Lot y a sus hijas vivos. Por eso es necesario que los padres oren por sus hijos. Que los padres oren por sus hijos. ¿Usted papá, usted mamá ora por su hijo? Sí. ¿Y por su hija? Sí. Eso hay que hacerlo. Los padres, por muy mal portado que sea el pelado, por muy chueco que haya salido, deben orar por sus hijos. Eso fue lo que hizo Abraham. Y aunque Dios iba a destruir toda la ciudad, Dios no destruyó a Lot porque Abraham oró. Miren cómo Abraham le pidió a Dios. Y es lo que nos enseña el Evangelio de hoy. Cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué persona, si llega un amigo a pedirle pan cuando ya está acostado, no se levanta a dárselo por su molencia e insistencia? Miren, a las madres, a las madres y a los padres. Hay una santa muy, muy, muy buena en la vida, muy, muy santa. Se llama Santa Mónica. La mamá, ¿saben quién es el hijo de Santa Mónica? San Agustín. Santa Mónica era la mamá de San Agustín. Y Santa Mónica tuvo un hijo muy malo. Y tuvo un esposo peor todavía. Y pasó toda la vida orando. Su hijo estaba en la cantina y ahí estaba la madre rezando. Su hijo se fue con los ateros y ahí se fue la madre a orar. Su esposo le ponía los cuernos y ahí estaba la mujer orando. Y al final de la vida, al final de la vida, Dios le dio la conversión a Agustín y le dio la conversión a su esposo. Que al último, que cuando ya estaba tirando la pata, dijo, llamen al cura para que me confiese. Dios le dio la conversión. Es necesario que las madres y los padres oren por sus hijos. Aparte de corregirlos y enseñarlos, deben orar. Y la oración debe ser constante en todo momento. Escuchen con atención. Lo que hizo Abraham por Lot. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó. ¿Será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay cincuenta justos en la ciudad. ¿Acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención de esos cincuenta justos? Y entonces Abraham le dijo, Señor, allá en ese lugar puede ser que hayan cincuenta justos. Dentro de ellos está Lot, que es mi sobrino. ¿Es posible que usted lo destruya? ¿Es posible que usted lo acabe? Y miren la respuesta de Dios ante la petición de Abraham. Por eso es necesario que oremos los unos por los otros. De manera especial, orar por los que están más perdidos en lugares de perdición. Lejos de ti tal cosa, matar al inocente junto con el culpable. De manera que la suerte del justo sea como la del malvado. Eso no puede ser. ¿El justo de todo el mundo no hará justicia? El Señor le contestó. Si encuentro en Sodoma cincuenta justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Entonces dice la Biblia que Dios no quiere el pecado. Pero que si usted ora por un pecador, Dios lo puede ayudar, Dios lo puede perdonar, Dios lo puede socorrer. El problema de nosotros es que vemos a la gente haciendo mal y no oramos por ella. No le pedimos a Dios por ella. El vecino me está haciendo mal. El vecino es un mal portado. Pues reze por él y pídale a Dios por él. La esposa mía se está portando mal de una grosera. ¿Qué hago, Padre? Pídale a Dios por ella, Señor. Dame dos de quince por esta vieja de treinta. No, pídale a Dios que le dé la conversión, que le dé el cambio. Su esposo se está portando mal. Usted lo escogió, ese esposo. Pídale a Dios. Y Dios está dispuesto a ayudarlo. Entonces vemos a la gente en el pecado y no le pedimos a Dios. Vemos a la gente en el mal y no le pedimos a Dios. Vemos a la gente cometiendo errores y no le pedimos a Dios. Y debemos pedirle siempre a Dios. Si encuentra el cincuenta justo, usted que es el justo, el Señor, el Todopoderoso y el bueno, lo va a acabar a todos. Digo Dios, no, Señor. Oigan. Dice la Biblia que Abraham no oró una sola vez. Oró más de dos veces. A veces nosotros oramos por la familia que está en pecado y decimos, ya oré, ya le pedí a Dios, ya lo encomendó. No, tiene que seguir haciéndolo. Si encuentro cuarenta y cinco justos, Señor, usted va a destruir la ciudad. Digo Dios, no. Por atención a esos cuarenta y cinco, no la voy a destruir. Oigan, luego. Abraham volvió a insistir. Abraham volvió a insistir. Eso es la oración. Volver a insistir. Volver a suplicarle. Volver a pedirle a Dios. Abraham volvió a insistir. Volvió a suplicarle a Dios. A veces nosotros vamos a orar y creemos que Dios tiene una varita mágica. Que se le conceda lo que pide. Que su esposa cambie. Que le salgan pelos a su marido. Que le salgan dientes a su esposa. No, no. No, debemos insistir siempre. Que se consiga el mejor empleo. Que su carro se arregle. No, debemos insistir siempre. Volvió a insistir Abraham. Quizás no se encuentren allí más que cuarenta. El Señor le respondió. En atención a los cuarenta, no lo haré. Abraham siguió insistiendo. Eso es la oración. Seguir insistiendo. Cuando usted vaya a orar a Dios por alguien que está en malos caminos. Debe seguir insistiendo. No cansarse. Nosotros nos cansamos. Padre, mi esposo es un mal portado. ¿Cuál es la solución? Divorcio. Ah, caramba. ¿Y la insistencia? Pero no lo soporto. No lo aguanto. Ya no puedo seguir más, padre. Estoy viviendo en el mismísimo infierno. Toma una pastillita a la guanta, al desayuno, al almuerzo y a la cena. Y chupi, chupi, chupi. Usted lo cogió. Usted estaba soltero. Estaba soltera. Se buscó un esposito, una esposita. Ahora aguante. Insista. Pídele a Dios. Ay, no, padre. Así no debería ser. Ah, mira, aquí dice la Biblia que hay que seguir insistiendo. Escuchen. Que no se enoje, mi señor, si sigo hablando. Y si hubieran treinta, el señor le dijo, no lo haré si hay treinta. Abraham insistió otra vez. Ya que me he atrevido a hablar, mi señor. Y si se encuentran solo veinte. El señor le respondió, en atención a los veinte, no la destruiré. Abraham continuó, no se enoje, mi señor. Hablaré solo una vez más. Y si se encuentran solo diez, contestó el señor, por esos diez, no destruiré la ciudad. Dios le dio a Abraham todas las oportunidades que le pidió. Y llegó hasta el número diez. Y no encontró ni cuatro justos, ni cinco justos en esa ciudad. ¿Y cuál fue el destino de Sodoma y Gomorra? La destrucción. Pero se salvaron aquellas personas por las que Abraham estaba pidiendo. Que era Lot y sus dos hijas. Tres personas se salvaron. De una ciudad se salvaron tres. Porque Abraham hizo oración. Que esta palabra nos deje el mensaje claro. A Dios no le gusta. A Dios no le gusta. El pecado. Y si hay alguien que está cometiendo pecado, ¿qué debemos hacer por él? Orarle a Dios. Suplicarle a Dios. Y Dios nos va a ayudar. Que ustedes y yo aprendamos en la vida. Que en la vida no debemos andar agarrados del pecado. Familiarizados e encarnados con el pecado. Ustedes, miren, hay algo que a mí me sorprende tanto de los borrachos. Que cuando el muerto lo tiran y eran uno de esos bien borrachos, ¿qué le echan encima en la taúl? ¿Qué le echan? ¿Miche? Ahí está el pobre borracho pagando sus penas y todavía le echan más. ¿Miche? Ahí está el pobre quién sabe dónde. ¿Y todavía le echan más para recordarle quién era en la vida? Así somos nosotros. Lleno de mugre, lleno del barro, hasta los tequeteques. Y ahí estamos nosotros todavía refundidos en el pecado. No queremos salir. Cualquiera que sea el pecado. Porque la gente no solamente dice, es que pecar es robar y matar. No, hay muchos pecados. Usted criticando, usted criticando, peca. Usted chismeando, peca. Usted mirando mal, peca. A quien no le gusta el chisme. Y al que no le gusta, le entretiene. Y eso es pecado. Eso es comer prójimo. Los robos, todo eso son pecados. Y ahí estamos. A Dios eso no le gusta. Vamos a levantarnos de algún pecado. Que usted en esta semana pueda decir, yo tengo un pecado. No me lo diga. Pero de ese pecado me voy a levantar en esta semana. Yo soy la mujer más peleona con mi marido. Eso sí, cuando lo veo, me provoca acabarlo. Pero esta semana voy a ligar la paz con la ciencia y voy a tenerle paciente. Y cuando llegue el lunes, el martes, y el esposo, ¿qué le pasó a usted? Esta semana no voy a pelear. ¿No va a pelear? No, no voy a pelear. Que usted pase toda la semana sin cometer el pecado de la pelea. Háganlo, mujeres. Y el hombre también. Claro, las que son peleonas, no. Las que no son peleonas, no. Y el hombre también. Que esta semana usted diga, no voy a ver otra mujer que no sea mi esposa. Y si pasa una fea por ahí a carearme, a tentarme, dígale, fuera Satanás y mire para el otro lado. Y diga, hágalo. Y si su pecado es el televisor, diga, esta semana no voy a ver televisor. Agárrele una pila al control y bótela. Y cuando haga la semana, va y la busca. Para que dejemos que usted, mire, que usted cada semana se agarre de un pecado y lo quite, sería fabuloso. Y si hay personas que vinieron a la misa y tienen personas en la casa que están refundidas en algún pecado, pues haga usted lo mismo. Voy a orar como Abraham le pidió a Dios por las personas que están en mi hogar. Y Dios les va a ayudar. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Nos colocamos de pie, por favor. Profesamos nuestra fe en Dios diciendo a todos. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Dios, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica. En la comunión de los santos, en el perdón de los pecados. En la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios. Vamos a pedirle por cada una de nuestras necesidades e intenciones. Por todos los ministros de la Iglesia, para que a ejemplo de Abraham, sepan interceder ante el Padre por el bien de su pueblo, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todas las personas de avanzada edad, para que su fragilidad no les impida ser fuertes en el amor, consolar a los pobres, apoyar a los más jóvenes, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos los abuelos y abuelas, para que sepan acompañar a sus familias con sabiduría y aprendan a transmitir el tesoro de la fe a los nietos y a las nuevas generaciones, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos los mayores que están solos y buscan la ternura de un abrazo, para que todos reciban compañía y sientan cerca la promesa del Señor, del yo estoy contigo todos los días, oremos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el descanso eterno de nuestro libertador Simón Bolívar, y de todos los héroes de la patria, que han luchado por la libertad, la justicia y la paz de nuestro pueblo, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros, para que aborrezcamos el pecado, y en esta semana podamos vencer el dominio de Satanás en nuestra vida, roguemos al Señor. Por aquellas personas que se encuentran esclavizadas en el pecado, y han destruido, acabado, perturbado, lastimado nuestra vida con sus malas acciones, para que el Señor rompa esas cadenas que le atan al mal, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón, y tú conoces, por Jesucristo nuestro Señor. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Es el momento del ofertorio, junto al pan y junto al vino, vamos a presentar ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. El que quiera presentar su granito de arena, su ofrenda, viene para acá y trae su ofrenda, dándole gracias a Dios por la vida, por la familia. Usted desde su casa también puede colocar su granito de arena. Señor, Señor, nos ponemos en tus manos, en ti nosotros confiamos, queremos ser los servidores, enséñanos a dar palabra. Amén. Amén. Dice tú nuestros brazos y guía nuestro peñón. Que el Señor nos cueste tanto, que está sirviendo a los demás. Que el Señor nos cueste tanto, que está sirviendo a los demás. Que el Señor nos cueste tanto, que está sirviendo a los demás. Dice tú nuestros brazos y guía nuestro peñón. Que el Señor nos cueste tanto, que está sirviendo a los demás. Dice tú nuestros brazos y guía nuestro peñón. Que el Señor nos cueste tanto, que está sirviendo a los demás. Que el Señor nos cueste tanto, que está sirviendo a los demás. Oren hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Recibe Señor las ofrendas que podemos presentarte gracias a tu generosidad. Para que estos santos misterios donde tu espíritu actúa eficazmente. Santifiquen los días de nuestra vida. Y nos conduzcan a las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa De llamarnos del pecado y de la muerte Al honor de ser estirpe elegida Sacerdocio real, nación consagrada Pueblo de su propiedad Para que trasladado de las tinieblas a la luz admirable Proclamemos ante el mundo tus maravillas Por eso con los ángeles y los arcángeles Y con los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria ¡Santo, santo, santo! ¡Es el Señor desde el universo! 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 Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos a él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Entonces, Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz, les dejo mi paz, les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforma tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reina, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes, como hermanos compartan, un abrazo de paz. Amén. 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 Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodia nuestras almas para la vida eterna. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor, las personas que van a comulgar, hacemos dos filas por la nave central. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Señor, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!